Pero quiero entrarle al tema de ambulante. Ayer nos respondieron en Regeneración a propósito de esta investigación que realizamos, a esta investigación que firmamos y que publicamos en el portal. Y bueno, ellos dicen y glosan ahí una serie de cosas de lugares comunes que son como un refrito de lo que hacen en esa asociación civil. Y yo te quiero preguntar, porque yo no quiero opinar al respecto, porque lo que tenía yo que opinar ya está ahí, en ese reportaje. Y bueno, yo te quiero preguntar a ti si tuviste oportunidad de leer esos trabajos y qué opinión te merece Ambulante y las personas en concreto que lideran ese proyecto, que son Gael García Bernal y Diego Luna, actores. ¿Cómo ves esta situación y cómo ves esta respuesta de estas personalidades? La verdad, estas acciones me parecen totalmente repugnantes. Sobre todo en un país tan necesitado de realmente fideicomisos, de personas que están haciendo realmente muchas acciones sin lucro, de personas que sí necesitan el dinero, que no son famosos, que no tienen esas oportunidades que ellos ya tuvieron, y que ellos se acaparan de esta forma, de estas facilidades que estaba viendo que venía de Elena Fortes. Y fíjense qué curioso, porque cuando tú checas a la tía de ellas, que es Marie Claire Acosta Urquidi, ella estuvo trabajando con Vicente Fox, y en el 2020 hace un comentario en un periódico diciendo que este país está corrupto hasta la médula, lógicamente criticando nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y dices, bueno, esta señora, ¿qué de verdad en contra estará con el gobierno, no? Y cuando te das cuenta que esta noticia acaba de salir, dices, ah, ya entendemos por qué esta señora hablaba así del presidente. Su mamá, de esta chica, pues directora, ¿no? De la Cineriteca Nacional, que tienen estos nexos, que tienen estos lazos, y que ya lo hemos visto, ¿no? Con Héctor Aguilar Camín, con nexos, con letras libres, que qué fácil es, ¿no? Ahora vemos que es muy fácil que alguien te diga, pon tu oficinita ahí, este, ¿no? Como hasta lo que vimos con esta actriz, digo, conductora Inés Gómez Montt, ¿no? Como su esposo, ponte unas oficinas ahí, vamos a triangular, y con eso te roban todo el dinero de México. Qué fácil es hacer eso, qué fácil es tener contactos, y usar a estas personas que yo digo, oigan, pues estos dos chicos ya son exitosos, ¿no? ¿Qué más quieren? O sea, aquí hay muchos actores que no conocemos, también ahí hay un oligopolio terrible de actores, de verdad que tú quieres ya ver a personas diferentes. Claro que yo quiero apoyar el cine mexicano, pero cuando ves que son los mismos actores de toda la vida, pues no, no, no me interesa ver eso, porque es lo mismo que solamente unas personas se acaparan de todo, y digo, no les ha sido suficiente. Siente claro que repudio este tipo de acciones, sobre todo en este pueblo de México, que tiene tanta necesidad de ingresos, de apoyos, para gente que verdaderamente lo necesita. Gracias, Daniel. Te quiero preguntar, José Alfredo, tú, bueno, has escrito un libro, o no sé si más, sabes lo que significa, pues, editar un libro, lo que significa venderlo. Estos señores tienen una editorial, Ambulante tiene una editorial, ayer incluso en la respuesta que dieron, y dijeron, pues nosotros tenemos esto y somos sumamente exitosos y hacemos las cosas muy bien y llevamos a cabo muestras súper interesantes y, bueno, había como un elogio, un autoelogio ahí. Y yo te quiero preguntar, ¿tú conocías de la existencia de este editorial? ¿Has visto algún tipo de hit literario, cinematográfico, algo que te haya dejado huella en Ambulante? ¿O te ha pasado de noche? ¿Tú qué sabías de Ambulante, más allá de lo que ellos mismos dicen de sí? Pues no, yo te lo digo con toda franqueza, de Ambulante no sabía nada hasta que tú publicaste ese reportaje. Sí sabía que había una conducta extraña por parte de ambos personajes, porque al principio como que salieron, al inicio de su carrera, pues como que muy progresistas y muy rebeldes y etcétera, etcétera. Y después cuando salen a criticar a Andrés Manuel López Obrador, pues ya dice uno, ah, chinga, pues no que eran progresistas. Entonces, pues ya empiezas a dudar, ¿no?, de por qué esa conducta. Y fíjate que en el Senado de la República, fui hace solo un año, y me tocaba ver cómo ambos empezaban a mandar gente a cabillear por diversos temas y siempre había un tufo conservador en lo que hacían. Y entonces yo me preguntaba, pues, ¿por qué? Si iniciaron muy bien. Incluso, pues, hasta Gael representó al Che Guevara en una de sus películas. José Alfredo, ¿qué es un tufo conservador? Pues mira, te pongo el ejemplo de cuando la Guardia Nacional, ellos mandaron gente, me consta, a combatir la iniciativa de la Guardia Nacional porque decían, claro, en un grupo, ¿no? No digo que ellos, sino que pertenecían a un grupo, ¿no? De hecho, se decía, ahora sí va a venir Diego Luna, y ahora sí, y nunca llegó, pero sí llegaba gente que hacía referencia a su persona. Entonces, ellos, siempre había esa confrontación en cuanto a la propuesta de la Cuarta Transformación Nacional, siempre, siempre la había. Entonces, sí, vamos, era evidente que no era una postura ni siquiera ideológica, sino que era una cosa que ya traían, era una consigna, vamos. Siempre llegaban a las reuniones a cabildear de manera, pues, oponiéndose, ¿no? Y siempre de manera un tanto cuanto, desde esa sociedad civil que Andrés Manuel López Obrador tanto critica, ¿no? Que es nada más que somos de la sociedad civil, y llegaba la doctora Dresser y lo llegaba, etcétera, ¿no? Esa nube de gente, ¿no? Llegaban a, ahí yo las vi personalmente, y en cualquier tema siempre era eso. Y entonces, yo me sentía medio desilusionado porque decía, ah, pues qué bueno que vayan a venir, y qué bueno que se vayan a expresar, y qué bueno. Pero cuando ya veía su reacción, decía, ah, chinga, pues, este, no era lo que yo me estaba esperando, ¿no? Y siempre había la duda de por qué ese cambiazo, o si la postura que yo conocía, pues, era una farsa, ¿no? Que parece que por ahí va el asunto. Pero sí, siempre había esa, este, pues, estar en contra de la cuarta transformación. Era constante esa conducta. Y, pues, hay más nombres, ¿no? Que llegaban ahí de gente medio artista, y etcétera. Pero siempre con consignas de ese tipo. Entonces, pues, yo te digo, sí, siempre había un tufo ahí, este, conservador, pero no abierto. No, no, no fuera máscaras, como dice Andrés Manuel. No, siempre, este, haciendo, este, por ejemplo, hubo una cosa tan ridícula que, que argumentaron, cuando fue una mesa en donde estuvimos discutiendo sobre la Guardia Nacional, que por qué no se le daba confianza a las policías municipales, este, si, si ellas, ellos eran los que debían de atender este tipo de problemas. Entonces, pues, imagínate, viviendo lo que he vivido en el norte del país, este, donde, donde la policía municipal está totalmente, este, eh, supeditada a la defensa organizada, pues, digo, les, si les dije, le dije, oye, me parece ridículo que, que no sepas lo que está pasando en México, ¿no? Pero con, hasta, hasta llegaban a ese tipo de argumentos, ¿no? De, de, caían en, en, en lo, en lo ridículo. Gracias, gracias, José Alfredo. Carlos Aguirre, nosotros platicamos en tu programa acerca de algunos detalles de la investigación que realicé. Y bueno, yo te quiero preguntar, ¿qué tendría que estar haciendo Diego Luna en compañía de Claudio Cruz González? Pero además de eso, ¿qué tendría que estar haciendo Denise Dreser representando ambulante en el Senado? ¿No se parece mucho a esta recaudación un poco extraña, un poquito pantanosa, poco nítida, por decirlo en un eufemismo, a Mexicanos contra la Corrupción, a, a Elimco, y a todas estas organizaciones de la sociedad civil que se encargan de ir recaudando dinero, dinero y dinero y que llevan a cabo todos sus eventos, pues no vemos que en Iztapalapa y no vemos que en el Estado de México ni en ninguna de las, pues de los municipios más pobres de este país, generalmente son en lugares fifís, como les dicen. ¿A ti qué te parece este tipo de acciones? ¿No contrastan? Por supuesto, Ricardo, ya con tan solo escuchar, darnos cuenta el nombre del facho o de la facha que están pues cercanos y no atrás de todo ello, cercanos a esta pues supuesta asociación civil, pues lo que me da a mí a conocer es que es algo igual o peor que mexicanos a favor de la corrupción y de la impunidad porque como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador hay que investigar ahora sí que de parte de quién. No es gratis que Denise Dresser esté cercana a estos asuntos y aquí esta supuesta asociación civil me pareciese que es como aunque se supone que ya no va a existir o que fue regulado al menos el outsourcing en la República Mexicana pues para los creadores para los cineastas para los productores me parece que lo están utilizando como una especie de outsourcing porque los creadores invierten su tiempo su dinero valga la redundancia su creatividad los productores en una ocasión me buscaron desde la Ciudad de México para ver si abriamos los micrófonos del informativo a través de radio por internet que conduzco también y con mucho gusto lo hicimos este productor hizo un reportaje muy importante sobre una directora de una universidad en Oaxaca que por haberse opuesto a asuntos de corrupción asuntos de fifís por haberlos denunciado pues la metieron a la cárcel a la pobre señora siendo inocente se hizo el reportaje se descubrió se le tuvo que salir que dejar en libertad abrimos los micrófonos porque este joven productor pues andaba pidiendo dinero quien le pudiera ayudar a través de una cuenta de débito depositarle dinero para sacar adelante porque tenía que viajar para ver dónde dónde y en qué festivales podía él presentar su trabajo y pues no tuvo el éxito para nada que se requiere entonces aquí me habla a mí que a través de esta asociación civil pues hay posiblemente tráfico de influencias jamás en tu investigación Ricardo se dijo que haya existido corrupción y lo mencionamos en mi programa sencillamente dejaron muchos candados los neoliberales donde la corrupción era legal y lo sigue siendo lamentablemente hasta la fecha porque el PRI el PAN el PRD y Movimiento Ciudadano han impedido tumbar esos candados para que avance la cuarta transformación si comentamos en mi programa Ricardo que no era corrupción pero que si era falta de ética falta de profesionalismo y yo agregué que era una acción totalmente amoral ni siquiera inmoral era de gente amoral y y en estos temas bueno pues nos damos cuenta como ya lo dijo la compañera Daniel habiendo tantos tantas personas creadores tantos productores con con un alto nivel que no tienen el apoyo de nadie yo los puedo mencionar en Zacatecas hay muchos creadores que pues hacen sus sus producciones casi caseras con producciones con lo que hay como dice Julio Estillero que así estoy yo con producciones con lo que hay en mi canal y y no hay de otra de otra manera de otra forma entonces es increíble que se haya llevado por medio de cabilderos pues tanto dinero estos personajes y que no solamente de los gobiernos federales sino ya como tú lo explicaste en la investigación también de los gobiernos federales en esa respuesta que te dan Ricardo pues no argumentan nada no dice nada más que ratificar lo que tú pones lo que tú investigaste y lo que la Secretaría de Hacienda a través de sus órganos de transparencia pues nos dan a conocer entonces pues es una vergüenza que quieren seguir pataleando y pues más se están hundiendo en estos temas Ricardo gracias gracias Carlos Aguirre Luis Tobar tú eres crítico de cine gente que ha tratado con todo este tipo de pues de asuntos y de temas conoces perfectamente los festivales tienes una columna que tiene ya pues más de dos décadas de estar publicando y yo te quiero preguntar y más que preguntar pues que nos alumbres en este caso que es ambulante porque en la investigación que realicé yo no encontré cuál era su función específica lo único a lo que llegué es que se trataba de facilitadores llamémosle así de gente de gente que llevaba estos documentales de gente aparte y que le ponían su sello pero que Cinépolis a través de sus salas y también de sus gestiones en los diferentes lugares donde se proyectaban pues ellos ponían hasta las butacas las pantallas y todo y ellos ponían el nombre en el festival y entonces pedían dinero aquí a la federación pero también a cada uno de los estados nos explicaba un abogado que no se puede recibir dos veces dinero de la federación y del estado por un mismo proyecto y aquí recibieron pues 23 veces recurso por un solo proyecto por uno solo entonces yo te quiero preguntar qué es lo que pasa o qué es lo que desde tu punto de vista estaría ocurriendo en Ambulante Primero tratar de definir qué cosa es Ambulante la primera parte de tu pregunta Ambulante nace como con la idea de ser un festival itinerante es decir rápidamente un festival es un evento cinematográfico cuando hablamos de un festival de cine un evento cinematográfico que tiene una sede geográfica o sea el festival de Morelia el festival de Guadalajara el festival de Guanajuato el festival de Canes el festival de Toronto Tribeca etcétera etcétera a esta gente yo no sé si tomando el ejemplo de algún otro lugar ahí sí lo ignoro o si fueron originales con la idea de hacer un festival que anduviera que recorriera más de un sitio geográfico para llevar el contenido de cada de cada edición del festival anual a diferentes puntos geográficos insisto entonces de ahí incluso el nombre Ambulante es decir que anda de acá para allá eso es el propósito y se supone que Ambulante nace como un festival de documentales no de cine de ficción entonces ahí es cuando ya concebido el asunto lo estructuran forman la asociación civil etcétera todo lo que tú hiciste en tu estupenda investigación que en ese sentido en el mismo en el que me preguntas no falta nada tú averiguaste todo lo que hay que averiguar o sea no hay más o sea nacen como asociación civil con el propósito de llevar o sea establecer un festival itinerante que recorra el país el punto es este que tú también muy bien pusiste en tu reportaje sin fines de lucro y entonces aquí se empiezan a complicar las cosas porque si tú te planteas como una asociación civil que como tal en términos legales estás autorizada a recabar fondos apoyos subsidios donaciones etcétera que tienes que declarar tienes la figura legal pues tienes la personalidad legal para recibir estos fondos y administrarlos para el propósito por el cual nació tu asociación civil este propósito es exhibir películas o sea tener películas y llevarlas y traerlas presentarlas a un público lo único que en lo que tú puedes gastar es en tres cosas muy sencillo en este caso y en el caso de cualquier festival que es la adquisición de los derechos de exhibición de una película y la promoción de la misma y la ejecución misma de cómo y dónde se exhibe allí es donde entra Cinépolis porque estas gentes se asociaron con Cinépolis y dijeron tengo este evento como ves asóciate conmigo lo exhibimos en tus salas que están en todo el país etcétera etcétera no es la única vía por la que ambulantes se exhibe se exhibe también aparte de Cinépolis por otros medios sin embargo si ha sido su fuerte Cinépolis entonces ahí es donde la puerca tuerce el rabo porque obtienen como tú muy bien reportaste beneficios de fideicomisos de fondos federales de fondos gubernamentales establecidos para esto pero luego van cobrando lo cual a mí verdaderamente me escandaliza van cobrando de nuevo en cada lugar en donde se exhibe es decir están sí ahí dobleteando tripleteando cuadrupleteando algo que ya se pagó digamos que ya se gestionó que ya se obtuvo el con qué y de nuevo otra vez cobro para que se exhiban no se supondría que eso tuviera que suceder y ahí es donde sí como tú muy bien comentaste ayer como está comentando aquí o todos tenemos esta idea en general de que no será ilegal porque así está establecido el sistema para que se hagan estas cosas pero es profundamente amoral es esta actitud de si se puede yo lo hago ¿no? o sea ¿por qué? porque es legal no estoy incurriendo en delitos de corrupción se puede hacer lo hago puedo cobrar lo hago si se dejan lo hago entonces esto es donde donde el asunto ya se convierte en lo que parece que fue desde el principio cuando tú ves que estos dos compañeritos Luna y García Bernal perdóname la figura elegante chillan como marranos cuando ya no tienen dinero de fideicomisos ¿sí? y te preguntas ¿por qué será que antes no pegaban el grito en el cielo? ¿por qué será que antes todo les parecía muy bien no había necesidad de tuitear ni de hacer peticiones en Change Org ni en ninguna parte pues porque recibían un promedio de 16 millones anuales ¿sí? cuando esos recursos bajan a como bajaron se llaman a escándalo y es lo que más me molesta que esgriman el argumento absolutamente falso de estoy defendiendo al cine mexicano cuando digo no extingan los fideicomisos lo único que están pidiendo lo sabemos gracias a tu reportaje es no extingas mi principal fuente de ingresos y ahí viene la tercera mentira tú lo averiguaste muy bien ellos se llenaba la boca de decir que la mayoría de sus recursos provenían del extranjero ¿no? de donaciones de otros países lo cual era mentira como quedó documentado con tu reportaje aparte decían somos sin fines de lucro yo me preguntaría porque de esto un poquito sé ¿quién se gasta 16 millones de pesos al año en derechos adquiridos de exhibición de documentales? nadie absolutamente eso quería preguntar también ya para finalizar querido Luis porque había gente que dice eso es poco y esto es solamente la cantidad federal habría que sumarle las cantidades totales y las cantidades de la fundación Ford y las de Banorte y las que les da la USAID etcétera es decir una cantidad inmensa pero no eran productores no hacían contenidos entonces yo te pregunto para exhibir 160 millones de pesos ¿es una buena cantidad o es poco? no es muchísimo Ricardo es muchísimo tú con la tercera parte de ese dinero compras adquieren los derechos de exhibición en México temporales porque así se pueden adquirir los derechos tú puedes adquirirlos para un país para una región para un continente para todo el mundo o los puedes adquirir para un evento o ad libitum entonces yo no sé cómo los adquirieron pero me da por creer que no necesariamente los adquirieron ad libitum lo cual restringe mucho el costo entonces no podemos hablar yo de verdad no me lo creo que se hayan gastado 16 millones de pesos cada año en derechos de ese puñado de documentales porque no llega ni a una centena ¿sí? entonces aquí yo hasta te pondría un torito o una tarea mi querido Ricardo como una especie de segunda parte de tu estupendo reportaje habría que ver y aquí sí yo ya estoy en el tono de piensa mal y aceptarás ¿qué tantos vínculos estructurales administrativos hay entre Ambulante la gira de documentales y una productora llamada Canana que es propiedad de Diego Luna y de Gael García Bernal por ejemplo que es la productora que no solo sus películas pero sí las películas que ellos han dirigido son de la productora Canana que por otro lado también de todas formas consiguen o han conseguido dinero de fideicomisos hoy extintos como Fidecine Focrocine Eficine y demás o sea es un lanal o sea es dinero y dinero y dinero y ya para terminar no extenderme más no me parece tampoco ni sensato ni decente ni moral que de repente veas a Diego Luna como vocero de mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad junto a impresentables como Denise Dresser hablando precisamente de no extinga los fideicomisos aquí sería pues dime con quién andas y te diré quién eres también y terminando ya me suena mucho la frase esta que por ahí leí de algún tuitero o tuitera que decía es que estos compadres son de los que saludan con la izquierda pero cobran con la derecha todo el tiempo y eso lo explica del cuerpo entero perfecto muchas gracias Luis Tobar ya llegamos al final de los datos duros pero no queremos despedir la transmisión sin que nos digan dónde los leemos dónde los encontramos Daniel dónde te buscamos dónde te leemos dónde encontramos tus reflexiones era sin la vocal A doble L E al final de la palabra Daniel y en Twitter estoy como C y un bajo Daniel y síganme que yo encantada de tenerlos ahí estoy para servirles y gracias Richard gracias a toda la mesa aprendí muchísimo de ustedes gracias a ti Daniel por tu compañía y tus reflexiones dónde te encontramos José Alfredo bien bien pues en Twitter estoy como arroba Gutiérrez Falcón en Facebook estoy como J.A. Gutiérrez Falcón y tengo una página web que es Gutiérrez Falcón punto media ahí pueden encontrar mis contenidos y pues bueno cada miércoles este con con tu gran invitación con que agradezco mucho por aquí nos podemos ver también y tu libro dónde se adquiere ah bueno mi libro este ya que me preguntas este es por el bien de todos primero los indígenas y se puede adquirir en Amazon es una es una producción este absolutamente independiente entre amigos cuates subimos aquí el libro y aquí está y pues este ojalá y lo puedan pueden entrar para comprarlo en Amazon Estados Unidos está la versión impresa y digital gracias gracias José Alfredo dónde te buscamos dónde te encontramos dónde te escuchamos Carlos Aguirre gracias Ricardo primeramente un placer Daniel saludos también a Luis a José Alfredo a ti Ricardo un fuerte abrazo a mi querido Quique a toda la producción como conecta Zacatecas Radio TV tengo conduzco un informativo 8 de la mañana hora del centro en la República Mexicana Radio por Internet y en las noches solamente de lunes a jueves a las 9 de la noche diálogos también en Conecta Zacatecas Radio TV gracias gracias Carlos Aguirre por tus puntos de vista y tus reflexiones también Luis Tobar dónde tenemos en la jornada sin duda pero dónde te buscamos y todo esto que estás haciendo publicando y en Twitter sí pues mira gracias Ricardo obviamente en el suplemento cultural de la jornada en la jornada semanal ahí está la columna esta de crítica que hago sin excusas y en redes estoy en Twitter como Luis Tobar S una S al final y en Facebook como Luis Tobar también ahí es donde me encuentro muchas gracias Luis Tobar director de la jornada semanal ahí solíamos colaborar nada más que ya nos ha dado tiempo querido Luis vamos a enviar algo porque no publicamos a ver a qué horas sí 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 hombre como dicen qué malas caras has visto yo estoy esperando que mi mamá sea su siguiente colaboración y también Carlos este Daniel los tres pues ahí están las puertas abiertas porque de lo que se trata aprovecho rápido querido Ricardo es de visibilizar el trabajo de la gente que los hegemónicos pseudo intelectuales no han querido nunca que se sepa porque ellos han querido detentar como si les perteneciera el pensamiento ostentarse perdón como los dueños del pensamiento de la reflexión de la literatura del análisis del ensayo falso por completo la jornada semanal es un ejemplo de eso tú eres un ejemplo de eso y la puerta está abierta para todas estas voces críticas independientes y muy interesantes que no han sido visibles los últimos treinta y tantos años gracias gracias Luis pues pronto pronto te te envío la siguiente colaboración y bueno pues ahí está la invitación que hace Luis Tobar director de la jornada semanal tómenle la palabra por favor ya nos vamos muchas gracias adiós adiós gracias